Un grupo de personas pertenecientes al Movimiento Popular de Resistencia, 12 de octubre, protestó esta mañana en el redondé Shafik Handal, demandando la aprobación de la ley de agua que continúa siendo analizada en la Asamblea Legislativa. En la protesta, los manifestantes bloqueaban por espacio de 3 a 4 minutos el tramo, por lo que el tráfico vehicular se torna más complicado de lo que ahí se genera. En las horas de mayor circulación, los automovilistas mostraron su descontento debido al retraso que enfrentaron por las acciones llevadas a cabo por el grupo de manifestantes. Asimismo, pidieron la pronta intervención de la policía para que no ceden ese tipo de acciones que generan serias dificultades de tiempo al manejar.